y ese tenía que ser el que saque en vídeo ¡Pumpe! 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 ¡Yoohoo! 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 ¡Hell yeah! ¡Yoohoo! ¡SUSCRIBETE! 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 hay que buscar una vacuna de las guaguas voy a probar, he has a winch que te undoes ah, no, no bajo ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Bogotá Gracias por ver el video 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 Yo Move up a little bit so people can go by Oh shit Cuidado Jajaja 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 Jajaja